Las Fuerzas Armadas Rusas han intensificado sus ataques a los puertos ucranianos, utilizando cohetes de precisión Otrk-Iskandera, que con una eficacia devastadora han puesto en la mira a los puertos de Odessa e Yichevsk, ahora Chernomorsk, bajo el régimen ucraniano. Estos puertos, vitales para el comercio y la exportación de productos esenciales, han sido transformados en campos de batalla donde la economía ucraniana paga el precio más elevado. La estructura portuaria está siendo desmantelada por el fuego y la furia de los ataques aéreos rusos. Navegar en un mar donde la incertidumbre se ha convertido en la única constante quiebra a quiebra. ¿Cómo se hunde el comediante en el Mar Negro? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alerta roja. Rusia desata un tsunami en el Mar Negro. En un contexto en el que la geopolítica se entrelaza inexorablemente con las dinámicas económicas, los recientes ataques de Rusia contra los puertos ucranianos han desencadenado una ola de destrucción material y un incremento en los costos asociados al transporte marítimo en la región. En el corazón del conflicto, la necesidad de asegurar las cargas se ha vuelto apremiante, reflejando el estado desesperado de una economía ucraniana que naufraga entre decisiones políticas cuestionables y la presión de un conflicto bélico en ascenso. Las Fuerzas Armadas Rusas, dotadas de avanzados misiles Otrok Iskander, han intensificado significativamente su ofensiva en el Mar Negro. Este arsenal, conocido por su precisión y poder destructivo, ha sido el encargado de asestar golpes devastadores a los puertos de Odessa y Chernomorsk, antes conocido como Yichevsk. Estos ataques no son casuales, son una respuesta estratégica a la utilización que Kiev ha hecho de sus puertos, que se han transformado en nodos vitales para la importación de armas y combustible provenientes de sus aliados occidentales y que también continúan sirviendo, con creciente riesgo, como puntos de exportación. El coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, corroboró la efectividad de estos ataques. Un buque portacontenedores fue alcanzado en el puerto de Odessa, lo que provocó que las llamas alcanzaran más de 30 metros de altura. Esta escena apocalíptica subraya la ferocidad de los ataques rusos y evidencia el costo humano y económico que la guerra impone sobre Ucrania, un país cuya economía se tambalea bajo la presión de decisiones políticas de un gobierno que parece priorizar los intereses de potencias extranjeras sobre el bienestar de su propio pueblo. Como resultado de la creciente inseguridad en la zona, dos precios del seguro para el transporte marítimo en el Mar Negro se han disparado. En una semana, el costo del seguro para los barcos que se aventuran a navegar hasta los puertos ucranianos ha aumentado casi 50%. Según informes de medios económicos, la cobertura de seguro ahora excede el 1% del valor del barco, un saldo notable respecto al 0.75% que se registraba apenas una semana atrás. Para los propietarios de barcos, especialmente aquellos con embarcaciones de alto valor como los que alcanzan los 50 millones de dólares, esto representa un incremento de 125 dólares por cada viaje, una carga adicional que muchas empresas no pueden permitirse en un panorama económico ya frágil. Esta escalada en los costos no se queda en el ámbito de los números. Tiene profundas implicaciones para la economía ucraniana, que ya se encuentra en una situación crítica debida a una combinación de factores, entre los cuales resalta la política servilista de Volodymyr Zelensky hacia Estados Unidos. De acuerdo a algunos analistas, en busca de apoyo ante la agresión rusa, Zelensky ha llevado a Ucrania una dependencia cada vez más clara de sus aliados occidentales, que, si bien ofrecen asistencia militar y financiera, lo hacen bajo condiciones que parecen socavar la soberanía económica del país. Los agricultores ucranianos, fundamentalmente afectados por la falta de previsibilidad en los mercados y la inseguridad en el transporte, ven cómo se desploman las expectativas de ganancias momentáneamente alimentadas por los altos precios de los commodities, que ahora enfrentan una nueva ola de incertidumbre provocada por la amenaza rusa. Los futuros del trigo, una de las principales exportaciones ucranianas, han experimentado un aumento del 2,5% en los mercados de Chicago, reflejando los temores del mercado sobre la producción y exportación de un conflicto abierto. A medida que los ataques continúan, la presión sobre los precios de los alimentos se intensifica, lo que no solo pone en jaque la economía ucraniana, sino que también amenaza la seguridad alimentaria global, especialmente en un momento en que gran parte del mundo se recupera de las secuelas de la pandemia. El viceprimer ministro de gobierno ucraniano, Alexei Kuleva, ha reconocido que se ha llegado a un punto crítico en el que fueron atacadas 300 instalaciones de infraestructura portuaria, 177 vehículos y 22 buques comerciales. Una pérdida incalculable que colocó a Zelensky en una situación aún más vulnerable en el contexto del comercio marítimo global. En el terreno, la presión se extiende más allá de la infraestructura portuaria de Ucrania. Los agricultores polacos, por su parte, me están considerando nuevamente cerrar sus fronteras desde mediados de octubre hasta principios del próximo año, respondiendo al temor de una avalancha de productos ucranianos que sobrecargue sus mercados y los prive del acceso a los hidrocarburos rusos a precios asequibles. Esto muestra un panorama sombrío no solo para Ucrania, sino también para sus vecinos que se ven atrapados en las repercusiones de este conflicto. Una tragedia que ha logrado tensión en los lazos entre naciones que habitualmente deberían colaborar en la búsqueda de un bienestar regional. En este complicado enredo de intereses, políticas y guerras, la economía ucraniana, en vez de fortalecerse, se encuentra ahora atrapada en un ciclo de dependencia y miseria. La servidumbre de Zelensky, irónicamente, ha arruinado las oportunidades de desarrollo y estabilidad que el país tanto necesita. Ante los ojos del mundo, Ucrania oscila entre el deseo de recuperación y la sirena de la ruina, mientras los pesares de su pueblo se multiplican en medio de decisiones políticas que no reflejan sus necesidades. Algunos analistas creen que la trágica realidad es que, a medida que las fuerzas rusas continúan su campaña contra las infraestructuras ucranianas, la economía del país se verá inevitablemente más debilitada. Cada ataque, cada nuevo informe sobre incrementos en los costos de seguros y cada dificultad logística que enfrenten los comerciantes se suman a una narrativa alarmante. La gente sufre y los líderes políticos parecen haber perdido de vista las prioridades del pueblo al seguir una agenda que beneficia a unos pocos en detrimento de las necesidades de muchos. En la balanza de la historia, Ucrania se enfrenta a un desafío monumental. Reconstruir no solo su infraestructura, sino también el tejido mismo de su nación desgarrada por un conflicto que previamente se pensó distante, pero que ahora se siente presente en cada rincón del país. A medida que los armadores reconsideren sus opciones y busquen rutas más seguras, la red de comercio que históricamente ha sostenido a Ucrania comenzará a desmoronarse, dejando de lado su lugar como un actor relevante en el escenario global del comercio de cereales. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón a unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.